Oye, entonces ya déjame dejar a mi perrita y me voy a salir a platicar con algún humano en la tienda, aunque sea. Y cien por cien, o esto, o zoom, o lo que sea. Exactamente. Hola, ¿qué tal a todos de Clevver TV? Hoy me encuentro con una pequeña parte de Rake, aquí con Julio. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, ¿y tú? Oye, bien, aquí con todas las energías, aunque andamos de cuarentena, ¿en qué parte del mundo te encuentras tú ahorita? Yo ahorita estoy en San Diego, California, ¿y tú? ¡Gols! En Los Ángeles, fíjate que yo me crié en San Diego hasta la edad como de cinco años, me encanta. ¿En serio? Pues aquí te esperamos, a mí también me encanta. Y cerquita de México, que es lo mejor, ¿verdad? Sí, también por eso me gusta, porque mis papás se la viven ya. Somos de Mexicali, pero se la vi en Rosarito, entonces normalmente los veo mucho, o vienen, o voy, aunque ahorita no hablemos de eso, que está cerrada la frontera. Con la máscara, aunque sea. Bueno, esperemos pronto. Oye, pero felicidades por este logro tan grande. Si me dices que sí, acaba de lograr la posición número uno en este listado tan importante de radio de Latin Airplay de Billboard, ¿cómo se siente eso? La verdad que muy felices, y te puedo decir que honestamente sí era una sorpresa. O sea, nos dijeron ayer o antier, no más, ayer, ayer, ayer fue cuando pasó, ¿no? Y nosotros decíamos, estábamos en una junta con nuestros hermanos y decíamos, ay, nosotros pensamos que esa canción había tenido el éxito que había tenido y tan tan, y todo bien, ¿no? Pero creo que con lo de la pandemia y eso, ni cuenta, nos dimos que afortunadamente a la gente sí le ha gustado mucho para estar en el número uno. No recuerdo la última vez, honestamente, que nosotros tuvimos un número uno en Billboard en la categoría pop. ¡Wow! Porque en el urbano sí habíamos tenido, ¿no? Creo que con Meñego y Amigos con Derecho, si no recuerdo, pero en la categoría pop, that's a big deal. Así que, pues, muchas gracias a la gente que las... Es como regresar al inicio de la carrera de ustedes, ¿verdad? Sí, un poco. Y digo, yo sé que, no sé por qué se decidió que es pop, pero porque sí es una canción muy pop, pero tiene el beat del urbano que hizo Tiny, pero, pues, bueno, como sea, ahí está. Y le gusta, con que le guste a la gente, call it what you want, no importa. Así es, ya los géneros no importan, los títulos no importan. Y, oye, hoy estamos, bueno, platicando de esta nueva colaboración de ustedes con Morá, que, por cierto, los tuvimos la semanita pasada. ¿Qué colaboración tan cool también? Es como verlos regresar a sus inicios, un poquito más de rock, pop. ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Cómo se dio? Pues, siempre es bonito ver el proceso de otra artista cuando graba y todo, y cuando vimos a ellos grabar con sus coros tan fuertes y tan bonitos que hacen los cuatro juntos, fue súper cool. Y, pues, ahí nació la canción. Y después terminamos viendo a México, a la Ciudad de México, hacer el video. Justo te iba a preguntar que qué video tan cool es su, bueno, yo no reconocí el lugar, pero digo, es un lugar histórico, lo sé, lo sé. Cuéntame de la filmación. Sí, es un teatro, el Teatro de la Ciudad. Es la primera vez que nosotros estábamos ahí, creo que los Moráte igual. Y, pues, a mí el video me parece que quedó súper bonito. Siento que, no sé qué te pareció a ti, pero siento que a veces hay videos que todavía engrandecen más a la canción. Y para mí ese fue el caso de este video, como que conectas con la letra y con la historia, ¿no? Pero, aparte de eso, ese video para nosotros fue súper cool porque, como pasamos tantas horas con Moráte, siempre creo que nuestra relación había sido un poco más de trabajo. Y ese día, después del video, aunque terminamos muertos y el día siguiente ellos viajaban, nosotros también fuimos a cenar y creo que eso fue muy bonito porque afianzó más la amistad. Ahorita ya, ya somos súper brothers, ya somos amigos, ya como que ya no es más laboral, pues, ¿no? Y eso lo hace más cool todavía. De repente a veces toca como trabajar primero y luego la amistad se da después y uno piensa, ay, ellos son amigos de mucho tiempo, mira cómo se ve el video, se refleja, se la llevan bien, pero no, eso es, están ahí para trabajar y de repente hasta el final es que se presta el tiempo, ¿verdad? Para como platicar y convivir. Sí, la verdad que sí, porque muchas veces, como tú sabes, como esta entrevista, lo que sea, todos estamos a mil por hora o estábamos. 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 Y como que te ves en lo del trabajo y that's it, pero hay ciertas amistades que van creciendo y creciendo y creciendo y creo que la mayoría de las colaboraciones que tenemos así ha sido, ¿no? Oye, y La Bella y la Bestia, el título me gustó mucho y me recordó mucho a los años de Disney. ¿Tú que tienes hijos? ¿Cuál película de Disney te ha tocado ver una y otra vez en esta cuarentena? Mi película favorita es Onward, no sé si ya la vi. Oh, sí, 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 la acabamos de ver. Bueno, Pixar, Disney, hace que como dos meses que estrenó, ¿verdad? Sí, es mi película así favorita y la vemos y la vemos y la vemos y la vemos. Oh, Dios mío. Oye, y estando en cuarentena, ¿dónde están los demás chicos? Sé que Jesús está en la Ciudad de México. Jesús estaba en Nueva York. Oh, ok. Sí, afortunadamente pudo viajar a México. Ahí está su hermana. Entonces, para estar fuera de, pues, epicenter prácticamente, ¿no? New York y irse a México, que digo, tampoco es que esté súper bien la Ciudad de México, pero bueno, está con familias, está encerrado. Vivi está con sus hijos y su esposa en Playa del Carmen. Entonces, como ves, cada quien vive en lados muy distintos. Pero antes, la verdad es que no hacía ni falta vivir juntos, porque no las vivíamos juntos de viaje y nos veíamos más nosotros tres que nuestras familias, ¿no? Así es. Y ahora que estás, bueno, en cuarentena, que todo el mundo se tiene que quedar en casita, ¿qué es lo que te ha tocado de repente hacer que no habías hecho en muchos años por la cuestión del trabajo y de los viajes? Pues eso, estar en casa, ¿no? Pero dentro de eso, fíjate que, sin ponerme muy, muy deep ni nada, pero no sabía lo difícil que era ser un papá o mamá que se queda en casa. De tiempo completo. De tiempo completo. Y le agarré mucho más respeto del que ya le tenía a la profesión, si quieres verlo así. Porque está, está cañón. O sea, sobre todo, o sea, por ejemplo, yo que he estado aquí ahorita haciendo entrevistas y eso, mi hijo apenas entró, va a cumplir cuatro años y entró otra vez con un summer camp de seis niños nomás, hace como tres semanas. Entonces, todo ese tiempo que no estuve en la escuela y que me ponían a trabajar, era muy raro para mí poder ser como, be that cool dad that I always used to be. Porque yo llegaba de viaje, así llegara desde el lado y con tres horas de dormir, directo entretener a mi hijo, todo el día. Entonces, yo era como su héroe. Y de repente me atrapé, me, I caught myself como viendo de que, oye, ahora me la paso regañándolo al pobre. No, porque, oye, no haga ruido porque estoy en una entrevista. Oye esto, oye. Entonces dije, no, pues no, sí que está difícil. Y eso ha sido para mí lo más difícil a nivel personal de la cuarentena, ¿no? La tarde de no ser ese papá de que, yeah, o sea, give him a break. Oye, qué cool que estés apreciando. Bueno, yo siempre he dicho, cuando me preguntaban, oye, ¿qué hace tu mamá? Yo digo, ah, no, mi mamá está en casa. Pero ahora digo, trabaja en casa porque la verdad que es un trabajo de tiempo completo. Preparar que el desayuno, que el lunch y las cenas y digo, ah, o sea, y ahora que nos toca a todos estar en casa y trabajar. Es como los dos mundos en un mismo hogar. Sí, y sabes que la verdad es que hay que tratar de apapacharse a uno mismo y a tu pareja o a quien sea, porque la otra vez platicaba con mi mujer y le decía, oye, también hasta mentalmente, convivir con un niño de tres años, por mucho que lo ames o cuatro años, todo el día no es sano. O sea, por eso quieres que se duerma temprano, aparte de la disciplina y los horarios que le gustan los niños, te urge a ti platicar con un adulto. O sea, no, o sea, aunque tomes agua, pero intentarte platicar de lo que sea, ¿no? Un ratito con un adulto o alguien de tu edad, porque si no, siesta mentalmente es raro. Oye, entonces ya déjame dejar a mi perrita y me voy a salir a platicar con algún humano en la tienda, aunque sea. Sí, 100%, o esto, Zoom, lo que sea. Exactamente. Oye, hablando de conectarnos por redes sociales, por Zoom, de repente, ¿cuál de los tres es el que más rápido responde a los textos o a los WhatsApps de ustedes? Pues fíjate que nos turnamos bastante, bastante. Ahorita te podría decir que yo creo que alguien que está muy activo es Jesús, porque justo como que en alguna junta que tuvimos, así de crisis, nervous breakdown de que Jesús ya no, o sea, yo soy una persona muy positiva normalmente. Y en este COVID les decía a todo el equipo de trabajo y al que nos están escuchando aquí, a mí no me pongan trabajo, no puedo. Tengo un hijo de cuatro años y una niña de seis meses. Y casi mato a todos. Y lo padre de ser tres es que todos tenemos buenas y malas. Pero así son momentos, ¿no? Cuando empezó la pandemia, no sé si viste, pero yo estaba a full con todos los TikToks, con todos los videos en las plataformas de Raid, como personales míos. Luego tuve un break. Luego como que bajó un poquito. Sí. Y ahorita ya lo voy a reactivar, porque ya mi hijo ya está en la escuela otra vez, o summer camp. Entonces ya, otra vez ya estoy yendo, ya estoy haciendo más ejercicio, ya todo, ya está positive vibes. Oye, y como papá músico, bueno, tu niño es más grande, el pequeñito apenas nació. ¿Qué instrumentos le estás enseñando y crees que tú, que le va a gustar también la música como a ti? Mira, sé que tanto mi hijo de cuatro años, Julio André, le gusta la música, pero detesta que toque la guitarra porque significa que no le estoy haciendo caso a él. Entonces siempre me dice no guitarra, no toques, no cantes, ¿no? Entonces, mejor que si un día él quiere aprender música, que la aprenda por su cuenta, porque por su papá claramente no va a ser. Mi hija, Alesa, apenas tiene seis meses, pero veo que le llama mucho la atención, muchísimo, y como que medio quiere tararear cosas, hace ruido como cuando si estoy cantando, tocando, y cuando toco la guitarra va a irse a hacer que como que le hace así. Entonces a lo mejor va a ser más ella, a lo mejor. Ya veremos. Wow, ya veremos. Oye, bueno, muchas gracias por platicar un ratito con nosotros por Zoom. Obviamente, como todos los demás, estamos ansiosos de que pronto pase la pandemia para poder salir a verlos en algún concierto, alguna presentación, pero qué padre. Felicidades que sigan estrenando música aún estando confinados en su casita. Saluda a toda la gente de Clevver TV y pues invítalos a que sigan viendo el video musical de La Bella y la Bestia. Claro que sí. Bueno, yo soy Julio del Grupo Rey y a todos los que están viendo Clevver TV, pues les mandamos un besote, un abrazote. Gracias por el cariño y no dejen de escuchar La Bella y la Bestia como rato.